Hola amigos de youtube, bienvenidos a Yomitrigas, porque no subía hacía mucho tiempo Vale, y creo que hay que empezar de aquí Hostia Joder tío, vale, vale, venga ya Hostia 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 Uff, no me las voy No, tío, venga ya Joder Que fallo, tío, madre mía Ok, y espero que se vea muy largueado, ¿vale? O sea, muy... Muy fluido el vídeo, ¿vale? Muy fluido y que no tenga nada de largo Jujú Uy Vale, aquí Siempre al niño mío Vale Jujú Toma Vale, le doy un nivel completado Va Va con el 2 Va con el 3 Te da más difícil hoy, ¿vale? Te da más difícil Muy divertido Y te da más difícil Vale, nada No hay ni en serio No hay ni en serio Que no lo vamos a pasar Pun Salto Y nunca me riendo Vale, esa estrella era muy difícil Salta ¿Qué no salta? Vale Y darse al intento No hay ni en serio 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero tío! ¡Pero salta! ¡Joda! ¡Eh! ¡Sí que no salta tío! ¡Embobado! ¡Es que no embobado tío! ¡Es que hay que ir embobado y nada! ¡Me está trolleando tío ya! Tío, eh! En el fa... aquí... nivel 12 tío Esto es lamentable y no y no ¡Oh! Y me he jugado. ¡Yuuhu! ¡Joder! ¡Tic, saco! Ahora va la nave troll. ¡Joder, tío! ¡Pero baja más rápido! ¡Mira, tío! ¡Qué asco! ¡Nada! ¡Qué trolleando, tío! ¡Tío! ¡Joder! Y es mi culpa, tío. Es culpa mía, en serio. Es culpa mía. Es culpa mía. Por no fucking sentar. Y un salto, tío. No está que insertar. Venga, intento 10. Vamos. El último intento, ¿vale? Último intento. Si no, para el próximo vídeo, nivel 2. Y me lo juego, tío. Bueno, casi me lo juego. Y nos vemos. ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! Vale, adiós tío Bueno, nos pasó el mundo 1 Lo pudimos con el Faggy nivel 2 Ojo los cofres Un diamante Y 25 No sé qué Vale, cofre de oro Un diamante Vale, 24 horas y 4 horas Tío, ¿y dónde están Los niveles online? O sea, lo que ha hecho la gente Toma, Olay Leves Ah, vale, estoy jugando ¿Esto qué es tío? Pero Ah, vale Dío, es muy difícil Tío Oh Oh, es muy difícil Tío Nada, tío El último, vale Último nivel online ¿Qué es esto tío? Esto es un Es Es una nave tío Y si me Me choco que pase Ah, vale, vale, vale Ya compré Ya compré Ahora que hay que saltar tío Es que es muy difícil Tío Tío Vale Bueno, pues hasta aquí lo voy a dejar Espero que os haya gustado el vídeo Mmm Dale un buen like Y suscríbete al canal Vamos a ver Qué me ha tocado Vale, nave Hostia Bueno Bueno, ahora que hay más Este que está guapo Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo y hasta la próxima Chao Chao